¿Estás mintiéndome, Alberto? ¿No estás mintiéndome, Diego? Sí ¿Estás seguro lo has dicho? No sé si lo has mintiéndome, ¿sabes qué? Y así, onda, como vos con el mago ese, así... Junto vivimos bajando piernas, pero que íbamos a mí con nosotros... No, pero encima yo me doy cuenta de... Miraba justo y su noche, que usted estaba... Estábamos yendo a otro lado... Sin aborto, la naturaleza, digamos... No, yo iba pendiente, pero el viejo había dicho... Tres para allá y para allá, o si no a otras plazas... Después del McDonald's, dos cuadras estaba... Después del McDonald's... Después del McDonald's... Después del McDonald's... Hay McDonald's porque hay el McDonald's... Me parece que te juegan mal, ojo... ¿Qué? ¿Dónde decía tu vieja? En la entrada... ¿En la entrada? Sí, vos me acordás que vienen cosas, boludo...